práctico de javascript en donde vamos a crear una aplicación del clima una aplicación que a partir de la ciudad y del código de un país nos va a dar información de la temperatura la humedad la velocidad del viento y cómo está el clima y cómo está el cielo si está despejado nubloso etcétera para hacer esto vamos a utilizar conceptos de javascript como la orientación a objetos es decir vamos a utilizar javascript orientado a objetos vamos a utilizar herramientas como wakepack herramientas como bootstrap vamos a utilizar conceptos modernos de javascript como async await fetch constantes clases y demás y a partir de eso vamos a guardar los datos en el local storage vamos a guardar los datos dentro de la memoria del navegador y todos estos conceptos nos van a permitir crear la siguiente aplicación te lo voy a mostrar tenemos una tarjeta en donde nos está mostrando la información de determinada ciudad cómo está el cielo allí su temperatura su humedad y el viento por ejemplo aquí estamos viendo la información de kiev que pertenece a ucrania vamos a buscar otra ciudad por ejemplo londres que pertenece al reino unido y ok guardamos y como ves automáticamente vemos la información allí vamos a buscar otra ciudad más por ejemplo moscú que pertenece a rusia guardamos y de la misma manera para cualquier ciudad del mundo nosotros vamos a poder obtener información de manera instantánea para poder llegar a hacer esto vamos a utilizar una ipi llamada open weather map esta ipi nos permite hacer consultas dependiendo de la localización geolocalización o el nombre de la ciudad como lo vamos a hacer el día de hoy así que si estás interesado en crear una aplicación utilizando ya oscrito orientado a objetos async await fetch e integrarlo todo bajo una herramienta del frontend como lo es webpack pues vamos a empezar muy bien vamos a empezar lo primero que voy a hacer es crear el proyecto completamente desde cero así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva a esta carpeta la voy a llamar weather guión up guión j s aunque puedes nombrarlo de otra manera no hay ningún problema vamos a arrastrarlo dentro del editor de código el día de hoy voy a utilizar visual studio code pero si utilizas cualquier otro editor no hay ningún problema tampoco es lo voy a utilizar simplemente porque tiene una integración muy buena con proyectos de javascript y también tiene una terminal que podemos utilizar aquí mismo dentro del propio editor muy bien a partir de aquí voy a crear lo que necesitamos para poder desarrollar nuestra aplicación si bien en este proyecto yo podría crear una carpeta y colocar tan solo archivos de html y javascript en este vídeo voy a enseñarte un poco más vamos a crear una aplicación del frontend y como vamos a necesitar muchas tareas o herramientas vamos a utilizar una herramienta del frontend bastante conocida llamada webpack que es webpack webpack de manera resumida es un digamos que es como una especie de administrador de tareas en realidad es un empaquetador de módulos y yo sé que estos nombres son bastante complicados al inicio si no sabes de qué se trata pero para darte una idea cuando nosotros estemos desarrollando una aplicación del frontend quizás necesitamos utilizar un preprocesador como sas les stylus o cualquier otro y necesitamos convertir ese código nosotros no tenemos que empezar a ejecutar comandos a cada momento para convertir el código si tenemos una herramienta que lo hace por nosotros no solamente eso supongamos que también queremos minificar los archivos de javascript pues nosotros no queremos empezar a ejecutar un comando también para poder comprimir código de javascript con webpack lo podemos hacer más transpilar código más copiar los archivos de un lugar a otro más tener un servidor de desarrollo y como ves es una herramienta bastante útil cuando desarrollamos proyectos del frontend y los frameworks modernos como angular o vieilles o bibliotecas como riad utilizan esta herramienta entonces en el día de hoy vamos a utilizarla también para poder empezar a hacer todas estas tareas típicas del frontend ahora para instalar webpack necesitamos este digamos entorno de ejecución de javascript llamado node.js que es node.js node.js es un programa que nos permite ejecutar herramientas de javascript en el sistema operativo este no es un curso de node.js ya tengo un curso de node.js te lo voy a dejar en la descripción pero para entender bastante sencillo de qué se trata todo esto simplemente instala node.js descargando este instalador de aquí das un clic se descarga un instalador le das siguiente 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 y así lo tienes instalado una vez lo tengas instalado vas a poder instalar webpack que te lo voy a mostrar cómo hacerlo y estas serían las herramientas principales que vamos a utilizar para poder tener nuestro servidor de desarrollo convertir el código de desarrollo producción e instalar también una manera de poder empezar a copiar archivos de una carpeta a otra etcétera muy bien entonces el día de hoy vamos a utilizar webpack ahora voy a crear la estructura de nuestro proyecto voy a crear una carpeta llamada src se va a llamar src porque estos archivos son tan sólo para que nosotros podamos desarrollar aquí vamos a colocar nuestros archivos de html de javascript y demás pero solamente es para el desarrollo luego todos esos archivos van a ser convertidos a archivos de producción y esos archivos de producción son los que deberías subir a tu servidor para que funcione muy bien entonces en el src voy a crear nuestros archivos de index.html y también nuestros archivos de javascript para no colocarlos justo al mismo nivel que los archivos de html voy a crear otra carpeta llamada app y aquí adentro voy a crear los múltiples archivos de javascript en este caso voy a empezar colocando el archivo que va a arrancar toda la aplicación se va a llamar index.js ese es el archivo que me va a permitir poder empezar a llamar otras clases componentes y demás adicional a esto también voy a crear unos cuantos archivos relacionados a cada parte de mi aplicación por ejemplo necesito un archivo que se encargue tan sólo de almacenar los datos dentro de local storage necesito otro archivo que se encargue de manipular el DOM necesito otro archivo que se encargue de pedir tan sólo los datos de la API entonces para eso voy a crear distintos archivos el primero se va a llamar store.js será para nosotros poder almacenar datos dentro de local storage luego voy a crear otro archivo llamado ui.js será el encargado de poder manipular el DOM poder empezar a cambiar la interfaz voy a crear otro archivo también llamado en este caso weather.js este será el archivo el encargado de pedir los datos del clima a la API que vamos a utilizar el día de hoy y esta es nuestra estructura de nuevo estos archivos que están dentro de src no son los que vamos a subir al servidor estos serán convertidos a código de producción y cómo lo vamos a convertir de nuevo a través de webpack entonces necesitamos instalar webpack cómo lo hacemos vamos a abrir una terminal que esté ubicada dentro del proyecto o una consola una terminal en este caso estoy en windows así que voy a utilizar una consola y tampoco tenemos que complicarnos tanto en visual studio code nosotros podemos abrir una consola aquí mismo dentro del editor entonces presionamos control chispe desde el teclado y escribimos terminal integrate y vas a ver una acción aquí que dice crear nuevo terminal integrado das un clic y lo que hace es abrir una consola típica del sistema operativo también lo podrías haber hecho presionando windows r escribiendo cmd y esto es lo mismo esto es lo mismo que está aquí adentro solo que el proyecto o perdón la consola está ubicada dentro del proyecto es decir que yo no tengo que navegar hasta dentro del proyecto porque ya está aquí entonces a partir de aquí yo puedo ejecutar el comando npm init-yes y esto lo que hace es crear un package json observa que este archivo es tan solo un proyecto que describe que es esta carpeta por ejemplo le dice aquí está el nombre aquí está la descripción y aquí puedo colocar algunos scripts en este caso voy a quitar esto de aquí porque luego voy a crear mis propios scripts pero este archivo de aquí me va a servir para poder instalar módulos para poder instalar wakepack y los demás módulos que voy a necesitar para poder desarrollar voy a mostrarte de qué se trata vamos a cerrar esto de aquí y vamos a limpiar la consola con cls si estás en unix es decir si estás en mac o en linux escribe clear y lo que voy a instalar a continuación son los módulos voy a decir npm i y voy a instalar principalmente wakepack pero wakepack en sus últimas versiones no trabaja solo necesita otros módulos como por ejemplo wakepack-cli y con esto tendríamos la manera de poder convertir código de javascript pero en este proyecto también quiero tener la manera de convertir código de css es decir en mi proyecto voy a necesitar estilos y todo eso así que voy a instalar unos complementos de wakepack llamado styleloader y cssloader estos módulos me van a permitir cargar css dentro de javascript suena algo raro pero lo vamos a ver cuando estemos desarrollando adicional a esto voy a instalar un módulo que me permita tener un servidor de desarrollo en wakepack este módulo se va a llamar wakepack de hecho voy a cerrar esto de aquí para que lo puedas ver completo wakepack-dev-server y con esto podría empezar a trabajar pero recuerda que te había dicho que en este caso todo el código de javascript será convertido y será colocado dentro de otra carpeta de distribución nosotros vamos a colocar el nombre de esa carpeta pero también quisiera que el archivo html sea copiado de esta carpeta a la carpeta de distribución para que todo esté en un solo lugar entonces voy a instalar un módulo más llamado html-wakepack-plugging y muy bien con esto doy un enter y se van a empezar a instalar lo va a tomar algo de tiempo así que por ahora voy a continuar con el desarrollo vamos a ir en index.html y mientras se instala vamos a diseñar un html5 una estructura básica de html5 y como título voy a colocarle aquí weather app aplicación del clima y en este caso en esta aplicación vamos a estilizarlos también para ir un poco más rápido vamos a utilizar un framework un framework que utilizo bastante es bootstrap 4 ahora ¿cómo traemos bootstrap 4? podemos ir a su página oficial llamada getbootstrap.com y traernos simplemente el framework a través de una cdn y el día de hoy voy a utilizar una variación de bootstrap desde una página llamada bootswatch.com esta página nos da los mismos códigos de bootstrap pero que al utilizarlos van a lucir diferente es decir, es lo mismo que bootstrap pero con colores distintos y esto nos ahorra bastante tiempo el tema que voy a escoger el día de hoy el color de bootstrap que voy a escoger es este que se llama lux voy a dar aquí en este botón que dice download y se abre una pestaña nueva con la dirección de ese archivo de nuevo es un bootstrap simplemente pero que luce con colores distintos muy bien, vamos a copiar esto de aquí y para utilizarlo como una cdn vamos a ir a nuestro html y en el enlace de arriba, en el link vamos a pegar esa dirección guardamos y con esto ya tenemos bootstrap a partir de aquí voy a diseñar la interfaz voy a diseñar como luce nuestra interfaz de html entonces aquí en el body vamos a utilizar clases de bootstrap por ejemplo, el típico container para poder centrar todo el contenido de nuestra aplicación y también voy a agregarle un padding o un espaciado interior de 4 esto de nuevo son clases que nos da bootstrap vamos a utilizar una fila para poder dividir el contenido y voy a utilizar tan solo una división de 4 columnas en este ejemplo del día de hoy call-md de 4 este es para colocar tan solo o para ocupar una tercera parte de nuestra pantalla ahora, en este caso antes de continuar con esto de html observa que mi consola me ha dado un error por alguna razón me ha dado algún error en realidad no es un error como tal esto es un error que me da en windows simplemente si tú tienes este mismo error no hay ningún problema no nos hemos equivocado en ningún módulo o escribir el nombre de ningún módulo simplemente vuelve a ejecutar ese mismo comando presiona la flecha desde arriba y tienes lo que acabamos de escribir hace un momento es decir, vuelve a instalarlo todo de nuevo damos un enter y cuando se vuelve a instalar todo pues ahora si no vamos a tener ningún problema muy bien, mientras se instala nuevamente vamos a continuar con la interfaz vamos a decir call-md de 4 y aquí para que esto no digamos que no se vea tan al lado de la pantalla vamos a colocarle un margin-x de auto esto lo va a centrar en la pantalla y también quisiera que el texto esté centrado muy bien entonces aquí adentro de esta columna vamos a colocar dos tarjetas dos tarjetas que van a estar centradas vamos a colocar dos tarjetas y cada tarjeta tendrá un distinto propósito la primera tarjeta será para mostrar la información y la segunda será para colocar un formulario entonces en la primera voy a crear un card body para colocar el contenido de la tarjeta y aquí adentro voy a colocar distintos h1 y elementos li o párrafos que van a ir mostrando los datos del clima por ejemplo vamos a colocar un h1 que será el encargado para colocar la localización de que ciudad estoy dando el clima y esto lo vamos a hacer dinámicamente a través de javascript entonces vamos a colocar un id que luego vamos a utilizar desde javascript y este id será weather location puedes colocarle cualquier otro nombre también pero te recomiendo que utilices los mismos nombres que yo porque luego lo vamos a utilizar en el código para que este h1 no luzca tan grande vamos a colocarle una clase llamada h3 es decir será un h1 pero va a lucir como un h3 y luego vamos a crear un h3 aquí debajo y yo sé que probablemente estés pensando ¿por qué simplemente no lo colocas un h3? porque en este caso el h1 le da digamos una posición en el SEO esto sabe que es el título y luego podríamos hablar de este tema pero para hacer un resumen los elementos h1 al final sirven para que el navegador se entere qué tipo de contenido estamos tratando de darle y las clases de boosters simplemente lo hacen que luzcan mejor en este caso tan solo estoy colocando en una clase h3 para cambiar el tamaño así de simple muy bien el h3 voy a colocarle también un id llamado weather pero en este caso vamos a utilizarlo para colocar una descripción la API que vamos a utilizar el día de hoy la API llamada openweathermap.org esta API nos da información del clima a partir de una ciudad que le demos por ejemplo aquí me dice coloca el nombre de tu ciudad voy a colocar por ejemplo no lo sé Moscú buscamos y esto me da la información de por ejemplo aquí está Moscú, Rusia aquí me da la información del clima y no solamente me da la temperatura sino también me da por ejemplo cómo está el viento y me da una descripción por ejemplo aquí me dice el cielo está limpio esto lo que me está diciendo en cierta manera es como una especie de descripción esto es lo que vamos a colocar también en nuestra aplicación y lo mismo para cualquier otra ciudad Londres por ejemplo buscamos lo mismo estos datos nos va a devolver luego a través de la API que vamos a utilizar pero por ahora como ves también me dice unas cuantas nubes estas son las descripciones que queremos mostrar entonces aquí es donde vamos a colocar esos datos y para que esto también luzca distinto vamos a colocarle aquí una clase llamada h4 simplemente para que este h3 luzca como un h4 del tamaño de un h4 el h3 también vamos a colocar también un id llamado weather-string esto nos va a servir para que nosotros podamos colocar la temperatura en un formato de string por lo general esta API tiene distintos digamos distintas formas de darme la temperatura tiene tres formatos el formato que vamos a utilizar nosotros el día de hoy es el formato de centígrados en unidades métricas entonces simplemente vamos a colocarle este string de aquí un string bastante parecido 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, etc. adicional a esto vamos a crear también un ul con información extra este ul vamos a utilizarlo con bootstrap con la clase listgroup y vamos a colocar también un margin top de tres para que esté separado del contenido anterior es decir de los h3 y aquí adentro vamos a colocar dos li dos li que tendrán la clase listgroup item entonces voy a crearlo dos veces y el primer li, el primer listgroup será el encargado de poder mostrar en este caso la humedad del clima entonces vamos a colocar aquí un id weather-humidity y con esto vamos a mostrar aquí luego dinámicamente la humedad ¿de dónde obtenemos esta información? todo lo obtenemos desde este API aquí está la humedad 87% muy bien vamos a colocar también aquí un id que diga weather wind ¿cómo está el viento? también nos da esta información esta API aquí nos dice por ejemplo la velocidad del viento nos dice a 4.6 metros por segundo etc. entonces esta información es la que queremos mostrar y con esto ya tenemos nuestra información pero ¿cómo el usuario va a cambiar la localización? es decir el usuario luego va a querer insertar una nueva ciudad y para eso vamos a crear un formulario entonces la segunda tarjeta será la encargada de hacer eso vamos a crear también un card body y aquí adentro vamos a colocar ese formulario vamos a crear un form con un id llamado weather-form vamos a también colocar los w-form es lo mismo weather-form o w-form luego lo vamos a seleccionar con javascript entonces este formulario tendrá unos cuantos inputs que estarán separados por un form group esta clase form group es tan solo para separar los inputs el primer input es para colocar el nombre de la ciudad entonces el id de este input será city y la clase será form control con esto tenemos un formulario perdón, un input estilizado pero también quisiéramos la información quisiera decirle al usuario que aquí va a la ciudad y con eso lo hago a través de un placeholder adicional a esto vamos a crear un autofocus para que apenas el usuario entre a la página el cursor ya esté posicionado dentro de este input y no solamente necesito el nombre de la ciudad bueno, de manera práctica tan solo puedo hacer otra vez el nombre de la ciudad pero si vamos a la API en Open Weather Map si vamos a su sección API vamos a ver algo un poquito más interesante por ejemplo, esta es la API que vamos a utilizar el día de hoy obtener los datos del clima actual Current Weather Data si damos un clic adentro vamos a ver las distintas maneras que podemos obtener información del clima puede obtener información simplemente dando el nombre de una ciudad dando el id de una ciudad o dando las coordenadas de una ciudad esto luego quizás podrías crear una aplicación en donde le pides las coordenadas al usuario y utilizando la API Geolocation de HTML podrías darle esas coordenadas a este API y te va a dar la temperatura, etc de hecho ese ejemplo ya lo he hecho antes pero lo he hecho con código de servidor eso lo hice con Express, con Node.js les voy a dejar el ejemplo aunque ya está un poco viejo el ejemplo pero aún así aún funciona puedes hacer ese ejemplo desde cero muy bien el día de hoy vamos a utilizar esta forma de darle el nombre de la ciudad y él nos va a dar la temperatura, el clima, el viento, etc y aquí hay dos formas de obtener esos datos uno, simplemente dándole el nombre de la ciudad o dándole el nombre de la ciudad más el código del país ¿qué es esto del código? por ejemplo, le podríamos decir quiero la temperatura de Londres nada más y él me va a dar la temperatura o yo podría ser más exacto le podría decir dame la temperatura de Londres UK de Reino Unido United Kingdom y para cualquier otra ciudad por ejemplo podría colocar no lo sé Moscú-RU Moscú-Rusia o podría colocar Buenos Aires-Argentina Buenos Aires-AR y lo mismo para otra ciudad Lima-PE o Santiago-CH creo que es el código de Chile y como ven cada, digamos, ciudad nosotros podríamos darle un código para el país y este es el formato que vamos a utilizar entonces le vamos a pedir dos parámetros al usuario la ciudad y el código del país y para hacer eso vamos a escribirlo aquí en nuestro formulario vamos a escribir aquí form-group y aquí vamos a escribir un input del tipo texto también porque los dos son textos al final entonces vamos a bueno, no es de esa manera sino input-text este input-text no tendrá un nombre porque no vamos a enviar nada a un servidor sino tendrá un ID el ID será country-code para colocar el código del país y la clase también será form-control y un placeholder para decirle al usuario que aquí irá el código del país country-code muy bien entonces con esto tenemos los dos inputs que queremos pero para que esto se ejecute vamos a crear un botón vamos a crear una separación de form-group un botón más y este botón tendrá una clase unas cuantas clases una clase btn btn-dar para que sea un botón oscuro y btn-block para que ocupe todo el ancho disponible de la ventana adicional a esto un ID para luego saber cuando el usuario ha clickeado dentro del botón y este ID se va a llamar weather vamos a dejarlo más simple w-change-btn y aquí adentro del botón vamos a colocar un texto vamos a decir guardar cambios o obtener clima en este caso vamos a decirles guardar cambios simplemente guardamos y vamos a probarlo si nosotros abrimos esto digamos esta html en pantalla pues voy a abrirlo en mi navegador por defecto ¿cómo podemos hacerlo? simplemente vamos al escritorio y vamos a ir a la carpeta y damos un doble clic dentro del html vamos a hacer un doble clic vamos a ir al navegador y por aquí deberíamos verlo si esto se ha abierto por aquí deberíamos verlo de hecho voy a arrastrarlo simplemente de una manera mucho más simple voy a venir aquí arrastro el html dentro del navegador y esto es el eso es nuestra interfaz por ahora no hace nada aún pero aquí es donde al final vamos a colocar el título de la ciudad y aquí el resto de información y este formulario es para nosotros poder cambiar de nuevo la localización ahora para terminar con esto y para ejecutarlo desde un servidor real vamos a utilizar wakepack vamos a hacerlo vamos a ir aquí desde index.html y vamos a cerrar este archivo porque voy a configurar este archivo que se encarga de decirle a wakepack que es lo que tiene que hacer entonces desde nuestra ruta del proyecto aquí está nuestro proyecto vamos a tratar de utilizar wakepack para hacerlo tenemos que crear un archivo nuevo llamado wakepack .config.js y lo que tenemos que exportar aquí es un objeto de javascript entonces digo module.export y exporto un objeto si no conoces esta sintaxis esto es sintaxis de nodes ¿por qué? porque de nuevo wakepack es una herramienta de nodes y aquí necesito darle algunos parámetros los parámetros es para decirle que archivos son los que tienen que tomar y en este caso si recuerdas te había dicho que el index.js es el archivo que arranca toda la aplicación así que simplemente le tengo que dar la dirección de este archivo una vez tome este archivo este archivo estará enlazado con el resto y al final todo esto será convertido a una carpeta nueva para código de producción es decir todo el código de desarrollo será convertido a producción muy bien entonces ¿qué es lo que queremos en estos momentos? queremos obtener por ahora la configuración entonces voy a decir entry le voy a decir ¿desde dónde voy a copiar los archivos? le voy a decir desde la carpeta CRC desde la carpeta CRC toma la carpeta app y tan solo lee el archivo index.js luego cuando leas ese archivo ese archivo a su vez va a estar leyendo archivos como store, UI, weather los archivos que están relacionados con él al final todo eso lo vas a convertir y vas a generar una salida un output en la siguiente dirección en donde lo vas a generar en una carpeta llamada this pero para que esto funcione necesitamos llamar un módulo llamado path de node.js entonces voy a llamar un módulo path de nuevo esta sintaxis de node.js pero tan solo copiándolo te voy a explicar de que se trata necesitamos decirle en donde estará la ruta de la carpeta que queremos colocar entonces vamos a decirle path.join y lo que tienes que utilizar aquí es una constante llamada dirname con el nombre llamado this este código si no sabes node.js simplemente te voy a decir que es para que cree una carpeta this al lado de src es decir va a crear una carpeta nueva llamada this podríamos colocarle cualquier otro nombre distributions o podríamos colocarle no lo sé producción en mi caso lo voy a llamar this de una manera abreviada y ahora si vamos a copiar archivos dentro de this que nombres van a tener porque al final vamos a tener muchos archivos de javascript pero al final todos estos serán convertidos en un solo archivo ¿por qué? porque nosotros nuestra aplicación es pequeña no necesitamos tener múltiples llamadas http a múltiples archivos con que llame uno va a cargar toda la aplicación es decir todo esto será convertido a un solo archivo ¿y qué nombre va a tener? pues por lo general es muy común que le coloquen el nombre bundle.js y para decirle que este será el nombre necesitamos darle en la propiedad filename y con esto tenemos nuestra configuración de entrada y salida ¿qué archivos va a leer? ¿y a dónde lo va a colocar? y con esto funcionaría pero recuerda que te había dicho que vamos a tener un servidor de desarrollo entonces voy a configurar también en dónde quiero en qué puerto quiero tener ese servidor de desarrollo le digo depth server y aquí le podría dar por ejemplo el puerto 8080 o le podría dar el puerto 80 en mi caso le voy a dar el número 3000 adicional a esto voy a colocar también las reglas de wakepack module para eso voy a utilizar esta propiedad llamada module y en module voy a colocar las reglas voy a decir rules ¿qué es lo que vas a hacer wakepack? entonces aquí voy a colocar un arreglo de múltiples configuraciones cada configuración es un objeto de javascript por ejemplo como yo te había dicho en este proyecto vamos a utilizar css entonces quiero que pueda cargar css que lo pueda comprimir etc entonces para eso voy a decir testea todos los archivos que empiecen o perdón que terminen con css si no sabes qué es esto esta es tan solo una expresión regular de javascript todos los lenguajes tienen expresiones regulares y me sirve para poder leer todos los archivos de css que coloque dentro de mi proyecto y le digo y para cargarlos vas a utilizar dos módulos que hemos instalado anteriormente uno llamado styleloader y el otro llamado cssloader estos módulos sirven simplemente para poder llamar el css dentro del javascript pero luego eso será convertido junto con nuestro código junto con nuestro código de javascript adicional a esto para terminar porque sé que esto ya puede ser bastante complicado vamos a crear una sección llamada plugins porque habíamos instalado un plugin llamado html wakepack plugin ya hemos configurado wakepack los styles nos falta simplemente este vamos a llamarlo vamos a decir new html wakepack plugin de hecho para utilizarlo tenemos que primero importarlo así como habíamos hecho con pad voy a decir requiero html wakepack plugin y al requerirlo voy a guardarlo en una constante del mismo nombre html wakepack plugin no te preocupes te voy a explicar luego todo esto cuando hemos terminado dentro de unos segundos html wakepack plugin que es lo que hace esto poder copiar un archivo html de un directorio a otro pero le tengo que decir en donde está el archivo html que tiene que copiar entonces escribo aquí template y le digo el archivo que tienes que copiar está dentro de la carpeta de crc y se llama index html entonces esta configuración que ves aquí hace lo siguiente nos dice que archivos de javascript tiene que copiar de donde a donde yo le estoy diciendo copia desde app el archivo index y como index va a estar llamando a estos otros archivos se van a convertir todos en un solo archivo dentro de otra carpeta pero adicional a eso también vas a cargar los css y adicional a eso también vas a copiar el archivo html que está aquí y así de simple vamos a tener código de desarrollo copiado en torno de producción de hecho podemos probarlo vamos a ir en package.json y aquí en esta sección llamada scripts vamos a dar un enter y vamos a crear nuestras propias reglas nuestros propios comandos por así decirlo en este caso voy a crear un comando que se encargue de convertir código este comando se va a llamar build y de nuevo podrías colocarle cualquier otro nombre yo lo voy a llamar build porque es bastante común también encontrar ese tipo de nombres en este caso voy a decirle a través de webpack vas a convertir a producción el código así de siempre con este guión pld lo vas a convertir a producción vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo vamos a escribir vamos a ir a la consola de nuevo de visual studio code y vamos a empezar a ejecutar el comando npm ejecuta el comando build npm run build esto es decirle npm ejecuta este comando llamado build y el por nosotros va a ejecutar webpack vamos a dar un enter esto está convirtiendo el código de webpack les toma algunos segundos no demora mucho en realidad porque este proyecto es muy pequeño y como ves aquí tenemos una salida por consola esta salida lo que me está diciendo es que es lo que ha hecho y me dice ha generado un archivo llamado bundle.js y un archivo index.html en la carpeta disk para verlo si ves el proyecto aquí al lado hay una carpeta nueva llamada disk vamos a abrirlo y hay dos archivos bundle.js con código que no entendemos pero aquí está todo el código de javascript que vamos a utilizar y el index.html y aquí está todo el código que hemos escrito pero si recuerdas no lo hemos creado dentro de disk lo hemos creado dentro de crc pero aquí está todo el código y no solamente eso también lo he enlazado como ves con el bundle es decir que el archivo html ya está enlazado con este javascript y al final cuando desarrollemos o perdón despleguemos nuestra aplicación vamos a subir estos archivos no la carpeta src esto es para los desarrolladores para nosotros la carpeta disk es la que vamos a publicar como ves simplemente está un html y un javascript pero en el desarrollo hay muchos archivos más entonces con esto pues ya entendemos un poco más o menos de cómo va a funcionar nuestro entorno de desarrollo pero en desarrollo nosotros no queremos estar ejecutando cada momento el comando wakepack porque va a ser bastante complicado empezar a cambiar código entonces vamos a utilizar otro comando llamado dev y que en lugar de ejecutar wakepack va a ejecutar el servidor de wakepack es decir este módulo que habíamos instalado llamado wakepack guion dev guion server y le vamos a dar la opción guion d para decirle que estamos en desarrollo guardamos vamos a la terminal y ahora vamos a limpiar cls en lugar de decir ahora npm run build vamos a decir npm run dev es decir le voy a decir ejecute el comando dev y el por mi va a ejecutar el comando wakepack dev server con su opción de desarrollo y observa que desde consola me dice lo siguiente subimos un poco y me dice el proyecto está ejecutándose en el htp localhost 3000 vamos a visitar esa dirección vamos a nuestro navegador vamos a http dos puntos localhost 3000 y aquí está nuestra aplicación como ves estamos dentro de un servidor de desarrollo y esto es mucho mejor cuando desarrollamos ¿por qué? porque cuando despleguemos nuestra aplicación también estará dentro de un servidor y esto se acerca mucho al entorno real muy bien entonces así es como tenemos nuestro entorno de desarrollo ahora si podemos continuar ¿qué es lo que vamos a hacer? primero necesitamos enfocarnos en cómo obtener los datos y cómo diseñar la interfaz adicional a esto si te había comentado antes que nosotros habíamos instalado un módulo llamado CSS loader y style loader era para cargar estilos en nuestra aplicación entonces vamos a ir en SRC que es la carpeta donde desarrollamos y vamos a crear un archivo más un archivo llamado index.css este archivo será para que nosotros podamos estilizar nuestra aplicación por ejemplo voy a colocar el color de la aplicación el color del cuerpo de color negro por ejemplo cero 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 guardamos y si yo quiero llamarlo por lo general te estarías pensando lo voy a llamar de index.html pero como yo había colocado este módulo de webpack este módulo llamado webpack.config webpack.config.js este módulo llamado rules este se encarga de poder cargar CSS dentro del javascript si voy a index.js y digo algo como esto requiero el archivo que está justo aquí llamado index.css observa lo que pasa guardamos esto se vuelve a compilar se vuelve a transpilar de hecho no necesito mostrártelo porque eso lo hace automáticamente refrescamos nuestra aplicación y por alguna razón no lo está leyendo vamos a ver cuál es el problema bueno el asunto es que le he colocado la clase color y la clase background para ver el cambio de fondo entonces vamos a colocar background y con esto podríamos ver la diferencia guardamos vamos a nuestra página y como ves se está afectando por esos estilos CSS en este caso yo voy a utilizar una página llamada CSS gradients de hecho lo puedes buscar con CSS gradients y aquí vas a ver una página UI gradients se llama la página de hecho esta página te da gradientes de CSS para que puedas empezar a utilizarlo en este caso yo he utilizado un color azul si mal no recuerdo creo que es este color de aquí vamos a copiarlo puedes escoger cualquier otro color que gustes buscas cualquiera que te guste lo seleccionas yo he escogido de nuevo creo que este de aquí lo copiamos get CSS y das un clic aquí o lo puedes copiar simplemente esto lo copia por nosotros vamos a nuestro código CSS y lo pegamos si quieres ordenarlo pues simplemente da un espaciado cada uno de estos backgrounds y muy bien guardamos y ahora vamos a ver los cambios vamos a nuestra página y así está luciendo muy bien entonces ya tenemos nuestra aplicación estilizada ya ahora si vamos a enfocarnos en empezar a llamar los datos de la API etcétera primero voy a empezar con eso voy a ir aquí vamos a cerrar todo esto vamos a ir aquí en index.js y este es el archivo encargado de arrancar toda la aplicación entonces tiene sentido que nosotros primero capturemos el evento cuando esta aplicación ha sido cargada entonces decimos document.addEventListener y quiero escuchar el evento llamado DOMContent Loaded esto me va a permitir saber cuando el contenido ha sido cargado y cuando sea cargado yo puedo ejecutar una función pero lo voy a escribir por aparte es decir por aquí voy a crear una función llamada obtener por ejemplo clima fetchWeather esa función fetchWeather la voy a ejecutar cuando el contenido ha sido cargado y si te había comentado antes nosotros el clima lo íbamos a obtener desde otro archivo llamado weather.js entonces para hacerlo allí vamos a ir en ese archivo y vamos a crear una clase una clase que sea encargada simplemente de poder tener los métodos de poder obtener el clima cambiar la localización para volver a obtener el clima etc entonces lo que vamos a hacer desde esta clase es crear una bueno desde este archivo es crear una clase y exportarla export class y el nombre de la clase se va a llamar weather esta clase tendrá algunos métodos principalmente hay un método de cada clase llamada constructor este método se ejecuta apenas la clase es creada o es instanciada en este caso cuando nosotros instanciamos una nueva clase llamada weather queremos hacer algo queremos darle una ciudad y queremos darle un código del país un country code ¿para qué? para nosotros poder obtener digamos la localización y en este caso voy a utilizar o voy a guardarlo en propiedades es decir voy a guardarle en una propiedad llamada city lo que me está pasando cuando inicio el constructor y en una propiedad llamada country code lo que me está pasando cuando estoy inicializando esta clase también y con esto tengo la ciudad y el país y el código del país pero quisiera obtener también algo más que es la API key nosotros estos datos de aquí vamos a obtenerlos desde una API esta API llamada open weather map y para hacerlo tienes que registrarte es gratuito entonces vamos a ir aquí donde dice sign up y aquí vas a ver un formulario que te pide por ejemplo tu nombre tu correo y una contraseña para poder ingresar este servicio con esto vas a poder obtener gratuitamente acceso a este API en mi caso yo ya tengo una cuenta así que voy a registrarme simplemente así que una vez me registre voy a mostrarte cuáles son los pasos para poder empezar a obtener datos desde esta API ok aquí estoy dentro del servicio ya me he logueado para poder obtener mi clave y yo poder pedir datos a este servicio vamos a ir en esta sección que dice API keys al dar un clic vamos a ver este código en donde yo puedo obtener una clave que me va a permitir poder hacer cuantas peticiones yo quiera o la que me permita a partir de este servicio vamos a copiarlo y vamos a ir a nuestro código y vamos a crear una propiedad específicamente para eso vamos a decir this API key y como valor le vamos a dar este string este string me va a permitir de nuevo poder enviar junto con la petición para poder obtener los datos y para utilizarlo voy a crear otro método llamado get weather este método lo voy a ejecutar cada vez que yo quiero obtener los datos de una determinada ciudad y ¿cuál es la petición? pues vamos a ir a la API y vamos a ir aquí donde dice API y vamos a ver la manera en la que podemos obtener los datos vamos a ir aquí donde dice API doc y la manera de obtener un dato es muy sencilla simplemente tenemos que utilizar una dirección como esta por ejemplo este es para obtener por el nombre de la ciudad si yo quiero obtener por nombre de ciudad pues le voy a pasar esta dirección de internet o este recurso y le paso el nombre de la ciudad o también podría ser más exacto el nombre de la ciudad coma el código del país este es el que vamos a utilizar vamos a copiarlo y vamos a ir a una pestaña nueva de nuestro navegador y vamos a pegarlo de hecho vamos a agregarle el hdps dos puntos slash slash y vamos a probarlo vamos a dar un enter si damos un enter observa que me dice código 401 mensaje API key inválida ¿por qué? porque no le estoy pasando la API key voy a colocar un ampersand que significa i y a continuación le voy a dar el app id y igual le voy a dar el string es decir este string de aquí que es mi API key copio doy un enter y ahora si ya estoy obteniendo los datos y para cualquier ciudad por ejemplo voy a colocar vamos a cambiar aquí por ejemplo Moscú ru y me da los datos otra ciudad por ejemplo no lo sé Kiev por ejemplo vamos a colocar UA Ucrania y aquí está y para cualquier tipo de ciudad y cualquier código de país entonces con esto ya tenemos nuestra dirección de internet ¿qué es lo que vamos a hacer? copiarlo simplemente copiamos esto de aquí vamos a copiarlo todo y vamos a ir a nuestro código y aquí vamos a abordarlo en una constante llamada URI puede tener cualquier nombre en este caso yo lo voy a llamar de esta manera y vamos a cambiar algunas cosas primero la dirección de la API no va a cambiar este weather tampoco va a cambiar pero lo que sí va a cambiar es la ciudad y el código del país entonces esto de aquí lo que voy a hacer es colocarlo en lugar de tan solo un simple string en un backtick de javascript en estas comillas de javascript que me permiten hacer interpolación dentro del string es decir esto de aquí va a cambiar ¿por qué va a cambiar? por la ciudad que me dé el usuario entonces voy a decir aquí $ this.city luego el código del país también va a cambiar por lo que me dé el usuario entonces voy a colocar aquí this.countrycode y luego aquí en app.id voy a cambiarlo por el API key que tengo voy a decirle $ this.apikey y muy bien con esto tenemos nuestro servicio definido ya tenemos la dirección ahora para poder hacer esta petición desde nuestro código de javascript podríamos utilizar bibliotecas como jQuery o bibliotecas como SuperAllen o Asios pero en javascript de las últimas versiones tenemos un método que se llama fetch que nos permite poder hacer peticiones este método simplemente necesita la dirección de internet entonces ¿qué es lo que le pasamos? el URI ahora a partir de aquí esto va a tomar tiempo para poder traer los datos es decir es código asíncrono y podríamos manejarlo con una promesa pero también en las últimas versiones de javascript podemos manejarlo con Async Await es decir este código de aquí le voy a colocar la palabra clave Await para decirle que va a tomar tiempo de poder obtener los datos y para que este Await funcione tenemos que agregar a nuestra función Async muy bien entonces una vez me traiga los datos yo lo voy a almacenar en una constante llamada Data al almacenarlo pues lo que voy a hacer es retornarlo Return Data también podría ser directamente retornar esto de aquí pero de esta manera es un poco más ordenada como ves entonces en resumen ¿qué es lo que hace este método? pues toma la ciudad el país y mi API Key y hace una petición a internet una vez traiga los datos pues lo que va a hacer este método es retornar esos datos y también podríamos probarlo vamos a guardarlo vamos a ir en index.js y vamos a utilizar ese método ahora para utilizarlo recuerda que estamos exportando una clase entonces si estamos exportando una clase desde weather.js pues voy a importarlo aquí en index.js para hacerlo es muy simple simplemente digo requiero desde el archivo weather pues voy a importar su clase llamada weather voy a importarlo de esta manera una constante abro y cierro llave y escribo weather ¿por qué lo hago de esta manera? porque desde este módulo de aquí estoy importando perdón directamente una clase entonces al importar esa clase pues ya puedo empezar a instanciarla directamente todo lo contrario tendría que decir weather punto weather para poder recién tener acceso a la clase esta es la manera más digamos rápida y sencilla de poder escribir código en las últimas versiones de javascript ahora para poder instanciar esta clase tenemos que escribir weather perdón new weather y al ejecutarlo le vamos a dar dos parámetros por ejemplo le vamos a dar una ciudad vamos a escribirle London y el código del país UK porque recuerda que necesita una ciudad y un código para poder obtener datos y para poder ejecutarlo pues simplemente vamos a guardarlo en una constante llamada weather es decir este weather de aquí es la clase es un objeto creado a partir de la clase weather muy bien y con esto tenemos el objeto vamos a ejecutar su método llamado weather punto get weather obtener clima y recuerda que eso es un método asíncrono recuerda que eso va a tomar tiempo porque aquí este método le toma un poco de tiempo para obtener los datos entonces también vamos a utilizar async await vamos a decir await y aquí arriba vamos a decir async una vez obtenga los datos voy a almacenar estos datos de nuevo en una constante llamada data y una vez tenga los datos lo que voy a hacer por ahora es mostrarlo por consola muy bien vamos a guardarlo y vamos a ver que obtenemos vamos a ver si funciona vamos a ir a nuestro navegador a nuestra aplicación y vamos a ir a la consola de la aplicación observa que por consola obtenemos los datos es una respuesta me dice que ha obtenido los datos desde esta dirección y los datos que está obteniendo vienen desde body en body hay un string legible es decir tengo que convertirlo a un json para poder leerlo pues no hay ningún problema desde weather pues justo en el momento que estoy obteniendo los datos voy a convertirlo a un json y vamos a hacer algo como esto vamos a decir aquí debajo voy a cambiar los nombres voy a decir response esto se va a llamar response mucho mejor y luego voy a utilizar esa response su propiedad llamada su método llamado .json esto lo convierte en un json pero también va a tomar tiempo así que va a ser await y una vez sea convertido finalmente tendré los datos de esta manera vamos a guardar y ahora si si vamos a nuestra aplicación ahora si veo los datos tal cual y estos son los datos que obtengo para Londres por ejemplo obtengo sus coordenadas de que ciudad estoy obteniendo los datos estoy obteniendo también esta propiedad llamada main que si abro aquí tengo la humedad en porcentajes obtengo su presión atmosférica la temperatura y esa temperatura observa que está en un formato no es centígrados porque ninguna ciudad tendría esa temperatura en centígrados entonces lo tengo que convertir a centígrados y no hay ningún problema en el momento que estamos pidiendo los datos en esta API le vamos a agregar una propiedad más llamada units y como valor le vamos a decir metric para obtener el sistema métrico guardamos vamos a ir de nuevo a nuestro código y vamos a ver ahora main y observa que la temperatura ahora está en 9.55 es decir estos son grados centígrados directamente entonces ahora yo si puedo utilizarlo a mi aplicación muy bien entonces con esto pues ahora yo puedo empezar a pintarlo por pantalla vamos a ir a nuestro de hecho voy a cerrar la consola vamos a ir aquí en nuestro index.js y en lugar de nosotros empezar a ver simplemente los datos por consola voy a utilizar otra clase llamada UI esta clase UI nos sirve para que nosotros podamos manipular el DOM es decir voy a obtener los ID que he escrito anteriormente y luego los voy a seleccionar para cambiar el contenido entonces vamos a ello vamos a decir class UI voy a crear una clase que también la voy a exportar para poder utilizarla en otras partes de mi aplicación y aquí voy a crear un constructor este constructor será el encargado de seleccionar las partes de HTML es decir voy a seleccionar estos ID de aquí para poder utilizarlos luego entonces voy a seleccionar el ID weather location weather description y así vamos a ir seleccionando lo voy a decir document.getElementById quiero seleccionar por ID ese elemento llamado weather location este h1 de aquí vamos a seguir con el siguiente vamos a decir document.getElementById quiero seleccionar ese weather description lo mismo document.getElementById quiero seleccionar ese weather string vamos a escribirlo bien para que funcione todo document.getElementById getElementById y voy a seleccionar también ese weather humidity vamos a escribirlo bien y finalmente teníamos un dato más que era el viento document.getElementById weatherwind muy bien entonces con eso tenemos los 5 elementos que se encargan de mostrar información aquí están los elementos aquí hay 3 y aquí hay 2 muy bien entonces lo que vamos a hacer es ahora guardarlo en constantes para luego reutilizarlos o bueno en propiedades no en constantes this.location por ejemplo esto lo vamos a llamar de esta manera este description lo vamos a llamar this.des para ser abreviados este string que va a mostrar los grados centígrados en formato string vamos a colocarlo this.string podría colocarle cualquier otro nombre también centígrados etc voy a llamarlo string simplemente y luego vamos a crear otra propiedad llamada this.humidity para colocar la humidad y finalmente this.wind ojo estos valores que estamos guardando aquí no son los datos tan solamente es todo el elemento es decir si yo estoy seleccionando este weather location lo que le estoy almacenando en esta propiedad no es tan solo el valor es todo el h1 con sus propiedades con las clases todo el h1 en sí entonces luego si yo quiero cambiarlos pues voy a tener que alterar su contenido y por suerte para hacer eso es muy sencillo primero voy a crear otro método llamado render no tiene que tener este nombre puede tener cualquier otro pero voy a crear este método por una sencilla razón este método va a tomar los datos del clima va a tomar los datos que me está obteniendo la API y estos datos como es un objeto se los voy a ir dando a cada uno de los contenidos de estos elementos del html entonces si yo quiero llamar ese método render de aquí voy a tener que llamar esta clase primero y instanciarla entonces voy a hacer algo como esto voy a decir requiero de hecho voy a guardar este segundo elemento de aquí y voy a decir requiero punto UI al requerir este elemento UI voy a llamar su clase llamada UI muy bien al requerir la clase UI voy a tener que instanciarla voy a decir aquí arriba new UI y al instanciarla voy a guardarlo en una constante llamada del mismo nombre pero en minúscula ya que por lo general los objetos que se crean a partir de una clase están en minúscula muy bien entonces con esto tengo una clase esta clase tiene los métodos este objeto tiene los métodos entonces voy a decir algo como esto en lugar de mostrarlo por consola simplemente desde UI voy a llamar su método render y le voy a dar los datos del clima que estoy obteniendo desde esta petición estos datos de aquí se los voy a dar al render en lugar de tan solo mostrarlos por consola pero por ahora lo voy a seguir mostrando por consola para ir viendo que es lo que necesitamos muy bien entonces ahora esos datos del clima ya los tengo dentro de este método y aquí voy a empezar a reemplazarlo voy a decir this.location.textcontent para cambiar el contenido de este location cambiar el contenido de este h1 de aquí y que contenido voy a colocar aquí pues voy a colocar desde mis datos del clima vamos a ver weather voy a colocar dos cosas vamos a ir a nuestra consola para ver que datos puedo colocar aquí tengo una propiedad London muy bien aquí está el nombre de la ciudad que estoy obteniendo el clima y si voy también aquí en una propiedad llamada CIS aquí está el código de esa ciudad el código es decir el código del país aquí está el código de la ciudad y el código del país vamos a utilizarlo vamos a decir weather.name aquí irá el nombre de la ciudad más voy a colocarlo o voy a separarlo con un slash para que se vean distintos simplemente para que se separen y voy a escribir aquí weather.cis.country ¿por qué? porque de nuevo desde la consola estamos aquí hay una propiedad CIS y aquí hay una propiedad country entonces de esta manera puedo obtener tanto el nombre de la ciudad como el código del país para mostrárselo al usuario ahora si guardamos y vamos a nuestra aplicación como ves estamos viendo por pantalla ahora la ciudad a la que estamos pidiendo la temperatura y también el código de ese país a la que pertenece esa ciudad muy bien entonces vamos a hacer lo mismo para el resto de propiedades por ejemplo voy a decir aquí debajo DIS. en este caso para la descripción DES.textContent recuerda que el DES es la descripción del clima y ¿dónde obtengo esa descripción del clima? vamos de nuevo a la API por aquí vamos a ver en este caso en weather por aquí hay una propiedad llamada weather aquí está weather y es un arreglo de un solo elemento eso es muy importante esto es decir que vamos a decir el textcontent vendrá desde la API de los datos tiene una propiedad llamada weather muy bien es un arreglo ok tiene adentro un arreglo el índice cero en el índice cero vamos a escribir aquí muy bien y adentro de este arreglo pues yo quiero su propiedad llamada description que describe el clima en este caso me dice que las nubes o hay digamos que las nubes están el cielo está nublado entonces vamos a escribir weather.description de nuevo tiene que ser de esta manera porque es un arreglo entonces ingreso primero a weather luego ingreso a su primer elemento que es el elemento de un arreglo elemento cero y luego allí hay un objeto y es por eso que escribo description de esta manera bueno debería ser de esta manera porque es una propiedad dentro de un objeto guardamos y vamos a verlo vamos a reflejar y aquí está esta es la descripción de hecho se ve un poco mal la tarjeta porque como están los valores un poco digamos cercas o le he colocado una sola columna de 4 pues luego esto se puede arreglar con CSS pero vamos a enfocarnos en el código muy bien aquí está esta descripción me dice en Londres el cielo está nublado y nosotros podemos hacer lo mismo para cualquier otro tipo de ciudad pero vamos a terminar con el resto de datos vamos a decir this.string .textContent en este caso para colocar el string es para colocar aquí debajo la temperatura finalmente vamos a decir desde donde obtengo la temperatura vamos a ir aquí en nuestra API weather bueno en weather creo que no está está aquí en main main temperatura aquí está la temperatura main.temp entonces desde allí voy a decir desde weather la API main.temp voy a obtener los datos pero para agregarle este simbolito de los grados centígrados voy a escribir aquí simplemente este símbolo y la letra C guardamos refrescamos y muy bien aquí está mostrando la temperatura para esa ciudad y adicionalmente los dos datos más para la humedad y para el viento entonces vamos a escribir aquí debajo this.humidity es igual a weather bueno vamos a escribir aquí el texto humidity para que se entere de que es la humedad y dos puntos más weather punto main punto porque recuerda que desde main de hecho lo habíamos visto hace un segundo desde main aquí está la temperatura y está la humedad también entonces punto humidity y esto creo que está en porcentajes entonces como está en porcentaje le vamos a agregar el símbolo de porcentaje de esta manera para que se pueda entender guardamos refrescamos y esto debería aparecer aquí pero por alguna razón no lo estamos viendo vamos a ver por qué weather.main.humidity this.humidity claro es que le estamos agregando directamente el elemento y es punto text content también guardamos y ahora sí muy bien entonces ahora estamos viendo la humedad 87% finalmente el viento this.wind punto text content el contenido vamos a colocar aquí el clima vamos a concretar bueno vamos a dejarlo así simplemente porque si vemos los ejemplos que nos da esta API por ejemplo vamos a buscar lo mismo vamos a buscar Londres guardamos no quiero darle mi ubicación vamos a darle guardar aquí está la ciudad observa que es 9.6 justo como nos está mostrando nuestra aplicación 9.55 y aquí me está mostrando la humedad me lo da en porcentaje como ves que otra cosa estoy tratando de mostrar pues el viento wind también me está dando el digamos el viento en su velocidad en metros por segundo entonces aquí voy a decir voy a escribir el texto weather entonces weather el clima el viento vamos a escribir aquí weather punto bueno sería wind no wind weather wind el viento viene desde weather punto wind punto de hecho podríamos verlo de nuevo viene desde weather punto bueno está desde main punto wind por aquí debe estar wind de hecho creo que viene desde wind en una propiedad por aparte vamos a ver aquí está viene desde weather la API wind punto speed aquí está su velocidad entonces le digo weather punto wind punto speed y lo voy a concatenar con el string ms metros por segundo guardamos vamos a la aplicación y muy bien aquí obtenemos la velocidad del viento y la humedad y la temperatura y la descripción de la ciudad ahora nos falta esto de aquí cuando el usuario nos inserta una nueva ciudad y un nuevo código pues ningún problema vamos a ir con eso ahora vamos a crear otro método desde weather punto es que se encarga de escuchar cuando un usuario digamos cambie esas propiedades entonces vamos a crear aquí un nuevo método llamado change location puede tener cualquier nombre de nuevo pero voy a nombrarla de esta manera porque es más descriptivo que necesitamos recibir si quiere cambiarlo la colección de nuevo en la ciudad y el código del país y que es lo que cambiamos simplemente de nuevo las propiedades de esta clase this punto country code es igual a country code muy bien entonces con esto ya tenemos nuestros dos métodos este método cuando lo vamos a utilizar cuando el formulario sea ejecutado entonces vamos a ir en index.js y aquí estamos pintando los datos simplemente vamos a quitar bueno voy a dejarlo por ahora para seguir viéndolo pero vamos a tratar de escuchar el evento cuando el usuario ha dado un clic dentro de ese formulario vamos a escribir aquí ese evento vamos a decir document document punto get element by id selecciona el elemento llamado vamos a ver como se llamaba el botón el botón se llamaba aquí está w change btn weather change btn vamos a utilizarlo vamos a decir selecciona ese elemento llamado w change btn y escucha su evento ad event listener escucha su evento llamado click cuando escuches ese evento obten una función para poder ejecutar algo cuando escuches ese evento y de hecho cuando utilizamos o hacemos un clic obtenemos información de ese evento también ahora que es lo que vamos a hacer obtener los valores tanto del primer input que es id city y del segundo input que tiene un id country code entonces vamos a seleccionarlos de nuevo vamos a decir document punto get element by id selecciona el elemento llamado city pero tan solo quiero su valor no quiero todo el elemento su elemento nada más su valor nada más value y lo voy a guardar ese valor en una constante llamada city y lo mismo para el otro elemento llamado country code vamos a guardar también una constante country code document punto get element by id country code punto value y de esta manera estoy obteniendo los valores de esos inputs y lo que voy a hacer ahora es mostrarlos por consola simplemente console.log city y country code guardamos vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a probarlo vamos a escribir aquí dos ciudades por ejemplo kiev y ua el código de ucrania guardamos y esto se refresca ¿por qué se refresca? pues probablemente porque esto es un formulario y al el formulario ser un digamos enviar siempre por defecto algún dato al servidor pues esto se ha refrescado pero vamos a probarlo simplemente si está obteniendo los datos vamos a ver en preserve love de nuevo kiev ua puedes escribir cualquier ciudad tu ciudad si gustas guardamos y si está obteniendo alguna especie de error dice document get animations ¿en dónde ha escrito get animations? aquí es get element by id muy bien guardamos y vamos a probarlo ahora sí vamos a escribir de nuevo la ciudad de hecho voy a limpiar esto de aquí la ciudad y el código del país guardamos y muy bien estoy obteniendo los datos pero solo que se está reiniciando a cada momento esto de aquí para cancelarlo puedes simplemente escribir e.preventDefault y con esto se cancela el comportamiento por defecto del formulario vamos a verlo vamos a probarlo vamos a ir aquí kiev ua guardamos hacemos un clic y aquí estamos obteniendo los datos y como ves podemos seguir obteniéndolos sin que se refresque el formulario muy bien entonces ya está funcionando la manera de obtener los datos pero yo quiero hacer otra cosa quiero empezar a obtener la localización entonces vamos a en lugar de simplemente postrar por consola vamos a ejecutar ese método desde weather nuestra instancia de weather su método changeLocation y le vamos a dar esta ciudad y este código del país este country code esto cambiará los datos y si guardamos vamos a ver si funciona vamos a escribir aquí ahora en ciudad vamos a quitar ahora este preserveLog muy bien nos quedamos con la consola normal vamos a la ciudad y vamos a escribir ahora por defecto está en Londres vamos a cambiarlo ahora por ejemplo a Moscú RU aplicamos aquí un clic y por alguna razón no lo ha cambiado el hecho es que nosotros al momento de cambiarlo tan solo estamos alterando las propiedades no estamos volviendo a obtener los datos del clima entonces para hacer esto de nuevo tenemos que llamar a esta propiedad llamada Fetch Weather entonces vamos a hacerlo vamos a escribir aquí debajo del luego cambiar la localización Fetch Weather lo ejecutamos así de simple guardamos y vamos a probarlo ahora sí vamos a ir a nuestro en nuestro formulario vamos a cambiar London por ejemplo Moscú RU guardamos y como ves ha cambiado directamente con los nuevos datos vamos a probar otra ciudad Kiev UA y como ves sigue cambiando obteniendo los datos de cada una de estas ciudades y cada ciudad tiene obviamente su humedad y su aceleración de viento entonces cada dato va cambiando a partir de lo que le demos y con esto podría haber terminado pero por defecto yo quisiera que cada vez que yo entro de nuevo a la aplicación me muestre la última ciudad que he visitado es decir si yo refresco la aplicación siempre me va a estar mostrando Londres ¿por qué? porque en mi código nosotros le habíamos dicho que inicializaría con ese dato entonces voy a almacenar por ahora cada ciudad que busque dentro de Local Storage de esta manera cada vez que yo visite mi página nuevamente me va a mostrar la última ciudad que he visitado y para hacer eso vamos a tener que utilizar nuestra clase llamada Store esta clase nos va a permitir poder definir los métodos para poder almacenar y luego obtener los datos desde Local Storage vamos a escribir aquí una clase llamada Store y vamos a exportarla también porque también tenemos que utilizarla en nuestro index.js tendrá un constructor y el constructor tendrá algunos métodos primero la ciudad vamos a dejarlo en blanco también tendrá un código del país un country code y adicional a esto si el usuario está visitando por primera vez nuestra aplicación obviamente no habrá ninguna ciudad ningún código del país entonces vamos a colocar uno por defecto vamos a colocar this.defaultcity defaultcity vamos a colocarle por defecto Londres ya que estamos probando bastante con esta ciudad y luego el default defaultcountry vamos a colocarle también el código del país defaultcountry será por ejemplo UK muy bien entonces con esto estamos tratando de poder obtener algo en caso el usuario no inserte ninguna ciudad ni nada de eso si lo inserta pues vamos a utilizar esas propiedades para almacenarlo en Local Storage entonces con esto vamos a poder ejecutar los métodos que se encargan de almacenar y obtener los datos desde Local Storage vamos a crear el primer método que se encarga de almacenarlos vamos a llamar este método setLocationData y va a recibir dos datos la ciudad y el código del país que queremos almacenar para almacenarlo vamos a tener que utilizar LocalStorage.setItem que es la manera que le decimos te vamos a guardar un nuevo ítem y que es lo que vamos a almacenar dentro de este ítem vamos a almacenar la ciudad este será el nombre pero el valor será la ciudad que te estoy pasando desde tanto lo que me está dando el usuario o el valor por defecto que he establecido dentro de la clase entonces luego de esto voy a decirle LocalStorage.setItem nuevamente pero para almacenar el código del país CountryCode podríamos almacenarlo todo de uno solo pero esta es una manera un poco más ordenada CountryCode y luego lo que vamos a almacenarle es el valor que tenemos en la clase muy bien entonces con esto estamos almacenando dentro de LocalStorage pero luego vamos a tener que obtener los datos también entonces voy a crear otro método llamado GetLocationData que es el opuesto en este caso este método será llamado para obtener lo que tenemos almacenado dentro del navegador dentro de LocalStorage y para hacer eso simplemente llamamos LocalStorage.getItem y el valor o el nombre del valor que hemos almacenado es decir para City obtenemos LocalStorage.getItemCity y para el CountryCode lo mismo GetLocalStorage perdón LocalStorage.getItem.countryCode pero pasa algo si es la primera vez que el usuario visita nuestra aplicación no va a haber nada en estos valores entonces vamos a hacer un if para cada uno de estos elementos vamos a decirle si el LocalStorage.getItem en su valor City es igual a null es decir no hay nada dentro del elemento pues lo que vamos a hacer es que vamos a establecer desde esta propiedad City de la clase vamos a establecerle este valor por defecto entonces esta ciudad será igual a this.defaultCity y que es lo que vamos a hacer caso contrario caso contrario si hay un elemento pues vamos a obtener el valor el LocalStorage .getItem .getItemCity y lo vamos a almacenar dentro de la propiedad también this.city entonces en otras palabras si no hay nada dentro del LocalStorage vamos a establecer por defecto Londres si si hay algo pues vamos a obtenerlo y vamos a almacenarlo para poder devolverlo y lo mismo vamos a hacer para el CountryCode vamos a decir si LocalStorage .getItem en el valor CountryCode es igual a null pues vamos a empezar a obtener el valor por defecto this.defaultCountry caso contrario si si hay algo pues vamos a utilizar o vamos a obtener lo que está dentro de LocalStorage y lo vamos a almacenar en el CountryCode en el DefaultCountry bueno no en el DefaultCountry sino en el CountryCode y aquí también es el CountryCode muy bien entonces con esto estoy obteniendo de nuevo los valores de la ciudad y del código del país y tengo que retornarlos para que las otras partes de mi aplicación puedan utilizarlo entonces voy a decir return retorno a una ciudad que su valor será la propiedad de esta clase thisCity y el CountryCode será this.countryCode es decir aquí estoy guardando los datos este método será llamado cada vez que yo cambie los datos y luego el GetLocationData será llamado cada vez que yo quiera obtener esos datos muy bien entonces así hemos terminado vamos a guardarlo y para utilizarlo vamos a ir en index.js y al igual que habíamos hecho con el resto de clases vamos a tener que llamarlo también entonces vamos a ir aquí y vamos a decir requiero esta clase llamada store y también quiero su clase simplemente quiero esta clase llamada store igual muy bien con esto estoy obteniendo la clase pero no la estoy instanciando para instanciarla voy a decir new store y una vez la he instanciado voy a almacenar esa instancia en una constante del mismo nombre de hecho podría llamarlo de otra manera storage store es lo mismo entonces si yo le llamo de esta manera pues debajo voy a querer empezar a almacenar y obtener los datos primero si la aplicación empieza quiero obtener la ciudad y el código entonces voy a decir store.getLocationData y desde aquí voy a obtener los dos valores que valores obtengo desde este método estoy obteniendo si recuerdas de hecho voy a escribir una constante aquí voy a almacenarlo en constantes y lo que estoy obteniendo son dos cosas la ciudad y el código entonces voy a decir desde ese valor obtengo la ciudad y el country code como estoy obteniendo los valores lo que voy a hacer es pasarle estos valores a la API del clima es decir a la clase del clima entonces aquí le digo city y aquí le digo country code guardo y con esto pues tenemos valores por defecto de hecho para que no se vea igual vamos a cambiarle la ciudad vamos a decir que la ciudad por defecto es Kiev por ejemplo UA guardamos ese es el código del país de Ucrania guardamos y como ves por defecto nuestra aplicación nos muestra esa ciudad refrescamos nuestra aplicación cuantas veces queremos y nos va a seguir mostrando esa ciudad pero vamos a cambiarlo y de hecho nosotros al momento de cambiar va a funcionar pero no lo estamos guardando entonces al igual que habíamos hecho antes pues vamos antes de obtener los datos vamos a almacenarlo dentro de local storage también vamos a decir antes de obtener nuevamente los datos vamos a decir store.setlocationdata y le vamos a pasar la ciudad y el country code ahora si con esto estamos guardando y al inicio de nuestra aplicación cada vez que visitamos nuevamente nos va a estar devolviendo la ciudad que está almacenada muy bien con esto creo que ya hemos terminado vamos a probarlo si todo funciona por defecto me muestra la ciudad por defecto en la ciudad vamos a cambiarlo ahora vamos a escribir London UK y me muestra la ciudad ha cambiado sigue funcionando pero vamos a refrescar refrescamos y sigue me sigue mostrando la última ciudad vamos a cambiarlo nuevamente vamos a probar ahora con Moscú por ejemplo Moscú RU guardamos y también me muestra la ciudad refrescamos y se mantiene y así es como hemos terminado nuestra aplicación como ves es bastante simple poder empezar a trabajar con las clases y estos métodos esto también podrías hacerlo utilizando frameworks bibliotecas como Angular o React por ejemplo pero utilizando tan solo clases de JavaScript hoy en día también puede ser posible y de una manera bastante simple utilizando código moderno entonces este es nuestro proyecto final vamos a convertirlo y desplegarlo vamos a para convertir nuestro código producción recuerda que estaba en disk pero este disk tiene nuestro código antiguo vamos a volver a ejecutar el terminal terminal integrate y vamos a volver a ejecutar el comando de hecho aquí tengo una consola más por aquí tengo la consola ejecutándose con webpack esta consola que tiene ejecutando webpack vamos a cancelarla con control c control c y s si estás en windows en mi caso voy a volver a ejecutar el comando npm run build esto lo que hará es volver a compilar o transpilar todo el código y escribirlo dentro de una carpeta disk crearlo o llamarlo desde una carpeta disk vamos a ver que todo funcione de hecho algo que voy a confirmar es que desde app desde la clase weather la petición sea hdps por defecto algunos servicios de internet cuando despliegas tu aplicación te piden que sea hdps así que vamos a confirmar que sea la palabra s dentro de hdp muy bien aquí está entonces vamos a continuar ok vamos a ver nuestro código vamos a ir aquí en este index.html y de nuevo vamos a ir al escritorio vamos a ir aquí en donde está weather app vamos a ir en src bueno no en src sino en la carpeta disk que es la carpeta de distribución index.html abrir con chrome y como ves aquí se ha abierto nuestra aplicación ya está funcionando pero ya no está desde un servidor es decir que este es el código de distribución vamos a probar si sigue funcionando vamos a escribir es moscú ru por ejemplo guardamos y cambia refrescamos este archivo y también sigue almacenando es decir sigue funcionando nuestra aplicación este es el código este disk que ves aquí es el código que vas a subir a tu servidor entonces estas dos carpetas que ves aquí son las que tienes que subir a tu servidor si tienes un servidor de apache un servidor de python o un servidor de java esos archivos tienes que subirlos allí y va a funcionar tal cual ¿por qué? porque es un archivo de html y un archivo de javascript simplemente son archivos de frontend y cualquier servidor puede leer estos tipos de archivos y así hemos terminado si quieres saber cómo subir esta aplicación te voy a dejar un enlace al final de este video de alguna forma de desplegarlo utilizando heroku utilizando github pages y también subiendo a un hosting típico entonces allí ya he publicado otros ejemplos de cómo hacer eso así que es más de lo mismo muy bien entonces así hemos terminado el video cualquier duda te recomiendo unirte al discord allí hay una comunidad pregúntale a la comunidad la comunidad siempre está allí para poder ayudarte darte alguna opinión alguna ayuda compartir recursos entonces te recomiendo unirte al discord y eso sería todo por este video pronto voy a estar publicando cursos básicos de javascript para que puedas entender todo esto pero si lo has terminado felicitaciones muy bien y con esto hemos concluido recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web programación y temas relacionados visita la sección de videos de mi canal principal o puedes visitar mi segundo canal llamado fastcode en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes frameworks y demás finalmente te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora brindándote más información acerca de libros enlaces y requerimientos para cada curso además tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora en donde escribo acerca de programación informática y cosas relacionadas a esta profesión y eso ha sido todo te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar gracias por ver Chau.